Acusil es nuestro sellante formador de juntas RTV, que significa que sella a temperatura ambiente y en presencia de oxígeno y humedad. Contamos con dos formatos de 200 ml presurizado y también de 75 ml sin presión. Su uso solamente está recomendado donde le indique el manual de detalles del vehículo en concreto, como por ejemplo este cárter donde no existe una junta sólida. También está recomendada su aplicación en muy pequeñas cantidades como apoyo de ciertas juntas sólidas de tapa de bancines y de cárter. Ahora vamos a ver cómo se aplica. Debéis de tener en cuenta que el cordón no debe exceder de los 3 mm de grosor. Una vez aplicado tenemos 10-15 minutos para unir las piezas a sellar antes de que forme la piel y después de unidas pasarán 18-24 horas hasta que seque por completo el sellante. Recuerda almacenar el producto en un lugar fresco, seco y lejos de los radios solares y una vez abierto gastarlo en un periodo corto del tiempo. Recuerda almacenar el producto en unimento deimiento y despedalos con partes. Gracias.